Querida familia vegana, les doy los buenos días y la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. En todos los videos pueden encontrar muchas recetas ricas y fáciles, como la que hoy me van a acompañar a hacer. Pues hoy vamos a hacer unas ricas y deliciosas berenjenas al horno con mozzarella. Acompáñenme a hacerlas. Para estas berenjenas al horno necesitamos 2 berenjenas, 12 tomatitos cherry partidos por la mitad, un trozo de cebolla picada, unas ramitas de romero fresco, 3 cuartos de taza de salsa de tomate o jitomate, queso mozzarella vegano que ya se consigue en los supermercados, pan rallado, un cuarto de cucharadita de orégano, sal fina, ajo en polvo, pimienta en polvo, queso parmesano vegano, tenemos un video en el canal, les dejamos el enlace en la descripción de este video, y aceite vegetal. Comenzamos por partir por la mitad a lo largo las berenjenas, y con ayuda de un cuchillo o una cuchara, les retiramos la pulpa a dejarlas ahuecadas, así como ven. Bien, ya las tenemos listas, y la pulpa la vamos a reservar en un plato. Encendemos el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit, para que se caliente. Mientras, procedemos a preparar los cuencos de las berenjenas. A una charola de horno le ponemos un poco de aceite por toda la superficie, ahora colocamos dentro de la charola los cuencos de berenjena, les rociamos un poco de aceite a cada una, y lo esparcimos con una servilleta de papel de cocina. Les ponemos un poco de sal, un poco de pimienta, ponemos unas ramitas de romero fresco a cada una, y ya listas, nos la llevamos al horno, precalentado a 180 grados centígrados, o 350 grados Fahrenheit por unos 20 minutos. Mientras, podemos ir picando la pulpa que le hemos sacado a las berenjenas, así como ven. Bien, ya tenemos lista la pulpa. Ahora ponemos un sartén sobre la estufa, encendemos el fuego, al calentar agregamos un poco de aceite, agregamos el trozo de cebolla picada, sofreímos por unos 40 segundos, agregamos la pulpa de berenjena ya picada, moviendo para que se sofría todo parejo. Después de unos 4 minutos, agregamos los tomatitos cherry, y movemos para que se sofrían bien. Como 3 minutos después, agregamos el orégano, mezclamos, y agregamos los 3 cuartos de taza de salsa de tomate. Mezclamos bien. Ya están listos los cuencos que metimos al horno. Los sacamos, y dejamos el horno encendido. Ahora probamos de sal el guisado de la pulpa de berenjenas. Y para mí está perfecto. La sal es al gusto. Así que apagamos el fuego, y bien, con ya todo listo, podemos rellenar los cuencos de berenjena. Ponemos un poco de aceite al pan rallado, y mezclamos. Esto es para que ayude a dorar. Comenzamos a poner el relleno a cada uno de los cuencos. Así. Y lo esparcimos. Le agregamos a cada una, un poco de pan rallado, y lo extendemos. Enseguida ponemos a cada uno, queso mozzarella vegano rallado. Lo extendemos, y por último, espolvoreamos a cada una, queso parmesano vegano. Y así, ya nos quedan listas para el horno. Recuerden que lo tenemos encendido a 180 grados centígrados, o 350 grados Fahrenheit. Las metemos al horno, por 20 minutos. Pues bien, ya han pasado 20 minutos. Las sacamos del horno, y vean, así es como nos quedan estas deliciosas berenjenas con mozzarella, que enseguida les vamos a presentar. Pues vean, estas deliciosas berenjenas, como vienen aquí apareciendo. Quedan de verdad exquisitas, bien recomendables, ¿verdad madre? Claro que sí, de verdad las recomiendo. Miren, para un festejo que tengan, van a quedar muy bien, porque de verdad son muy, muy ricas. Y no son difíciles de hacer. No, realmente son bien sencillas de hacer, ya vieron. Háganlas en casa, mándenos sus fotos en Instagram, en Facebook, también coméntenos en Twitter, en YouTube, y mándenos obviamente las fotos de sus ricas berenjenas, coméntenos, ¿verdad? Sí, sí, nos encantan mucho sus fotos y sus comentarios, así que los esperamos. Querida familia, vamos a probar esta berenjena al horno, con mozzarella. Este mozzarella es un queso vegano, por supuesto, que ya venden en varios supermercados, este, en el área así de quesos, pues haya varios, algunos quesos veganos, ¿verdad madre? Sí, o en lugares donde venden cosas exclusivamente veganas ya, en varias partes, lo pueden conseguir. Sí, también. Bueno, pues vamos a probar estas ricas berenjenas, el caldillo de jitomate, quien no lo sepa hacer, ya tenemos también una receta en el canal, les dejamos el enlace en la descripción de este video, para quien no sepa hacer un caldillo de jitomate, y si no, si ya lo saben hacer, pues ya con su medio, con su tres cuartos de taza que dijiste, ¿no madre? Sí, claro. Lo demás es bien sencillo, es que vamos a probar esta berenjenita, yo ya la corté, para no estar pasando penurias, porque tengo que cargar el plato con una mano también. Voy, una, dos, y tres. ¿Cómo? La pulpa es la misma pulpa de la berenjena, o sea, ¿verdad? Sí, guisada. La pulpa de la berenjena guisada, bien guisadita, bien sazonadita, está suave, la cascarita o la piel de la berenjena está masticable, suavecita, lo de adentro es suavecito, y con un sabor, con los quesitos estos veganos, con el parmesano, que también es vegano, este también lo tenemos en el canal, les dejo el enlace para que lo sepan hacer, está hecho con, con nuez de la India, y con, este, levadura nutricional, en caso de que no lo puedan hacer, o no lo tengan, tú lo podrían omitir, ¿no? En todo caso. pues nada más lo dejan con el mozarella, y listo. Y listo. Queda deliciosa esta berenjena, háganla, háganla en casa, les va a encantar, estoy 100% seguro, me voy a acabar mi berenjena, pero no sin antes decirles, que nos den un likes, que se suscriban, y que compartan este video, con todas las personas, que quieran llevar una alimentación, bien sana, saludable, y fácil de, hacer en casa, ¿verdad Nala? Claro, muy riquísima que está, ¿verdad hijo? Sí, muy rica, deliciosa, se las súper recomiendo, ay, se está colgando aquí, algo es como, no sé que sea, pero, nos vamos a comer, bye. Bye. Si les gustó este video, donde me acompañaron, hacer estas deliciosas, berenjenas al horno, con mozzarella, pues es muy sencillo, lo único que tienen que hacer, es, suscribirse al canal, es gratis, ahí pueden encontrar, muchas recetas, ricas y fáciles, como la que hoy me acompañaron a hacer, y los invito, a que se suscriban, al canal, y nos den muchos likes, los esperamos. Damaris Cárdenas, te enviamos un fuerte abrazo, por tu cumpleaños, que es justamente hoy, 29 de mayo, muchas felicidades, un abrazo para ti, Jesús Antonio, que cumpliste 36 años, el pasado 22 de mayo, y este abrazo, va hasta Cuernavaca, Morelos, es hijo, de Jordi García, una gran seguidora nuestra, Itzia Colín, otro fuerte abrazo, para ti, que cumpliste el 9 de mayo, un abrazo para ti, Sonia, que cumpliste años, el pasado 9 de mayo, está en YouTube, como Eclipse Boreal, otro fuerte abrazo, para ti, Ana Luz, que cumpliste 10 años, el pasado 26 de abril, y este abrazo, basta, Gualeguaychí, Entre Ríos, Argentina, saludos a ti, Celeste, y a tus hijos, Bruno y Maximiliano, otro gran saludo, para ti, Guadalupe García Luna, Un saludo para el canal, de Juno Crea, que hizo nuestra receta, de pastel Oreo, el pastel Oreo, y bueno, pues les dejamos, el enlace, de nuestra receta, en este video, y también les dejamos, el enlace, del pastel que hizo ella, para que lo vean, También un gran saludo, para ti, Yvonne, que está, su seudónimo, es Yves Savage, ella tiene un restaurante, mini super vegano, en Playa del Carmen, y se llama, Olio Mercado Vegano, les dejamos, su página de Facebook, de ella, aquí en la descripción, de nuestro video, para que se metan, y para que compren, en su mercado vegano, es restaurancito, si no me equivoco, también hay que comer ahí, y hay para comprar, entonces, esto lo hacemos, porque queremos ayudar, al consumo vegano, entonces, vayan, en Playa del Carmen, les dejamos su página, de Facebook, aquí abajo, no olviden consumir vegano, en Playa del Carmen, Gracias por ver el video.